¿Pueden las manzanas matarte? Te lo explico en un minuto. Las manzanas contienen una pequeña cantidad de cianuro. El cianuro es una sustancia química que al ser ingerida en una cantidad suficiente, provoca vómito, vértigo, problemas respiratorios, corrosión de la mucosa gástrica, descenso de la presión arterial, aumento del pulso cardíaco y lesiones cerebrales, por lo que puede provocarle la muerte a una persona si se consume en dosis altas. No obstante, el cianuro contenido de las manzanas se encuentra dentro de sus semillas, por lo que si llegamos a ingerir una, esta será desechada tal cual como entró y no entraremos en contacto con el mismo. En caso de que tengas la costumbre de masticar las semillas, necesitarías comer alrededor de 25 manzanas o 150 semillas para reunir una cantidad letal de cianuro. Las semillas de cerezas, ciruelas, duraznos, además de almendras amargas, albaricoques y la yuca, también contienen una diminuta cantidad de cianuro, por lo que son inofensivas en su consumo normal. Donde sí podemos encontrar cantidades letales de cianuro es en el raticida, insecticida y fertilizantes utilizados en muchos campos de cultivo. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.